cámara acción aquí tenemos el smart city kit de microbit de electrics y lo que hemos hecho vamos a demostrar lo primero que se supone que hace cuando detecta agua abre el motor cuando llega a cierto nivel entonces mete el sensor de agua de nivel de agua y cuando llega a cierto nivel se abriría la puerta y saldría agua para que bajara el nivel vale ya está como es el programa pues primero lo que hace es poner el nivel de agua al valor es decir una variable level water level sólo podéis poner en español para que la gente al valor que tiene y si el valor está por encima de 30 gira 90 grados el servo para abrir la puerta y si no lo cierra decir va bajando el agua te lo comprueba periódicamente y si no cierra la puerta y ya se queda el agua así así evitas que haya escapes de agua por encima del nivel que tiene que estar agua por ejemplo una piscina donde se podía poner también y aquí de este pone que tenía la gente en este forma antiguamente una alberca que era el sitio donde se acumulaba el agua para los campos y luego se saltaba pero allí nos bañábamos de sí con los niños porque no había piscina el concepto de piscina era una alberca llena de bichos y de moho pero daba igual nos lo pasábamos igual de bien